¡Vamos a aplaudir! Te doy la mano, con gran cariño, yo te saludo, niña y niño, te doy la mano, con gran cariño, yo te saludo, niña y niño, vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. Vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar, con distintas lenguas, hay que saludar, en un tono amable, digan cómo está, muy bien. Las lenguas, hay que saludar, en un tono amable, digan cómo está, muy bien. Pero en inglés, very well, digan en francés, seria, italiano, molto bene, mamés. Pero en inglés, very well, digan en francés, seria, italiano, molto bene, mamés. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. 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 Hola mis niños y mis niñas descubridores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Súper, súper bien, con la energía arriba. Hoy estamos iniciando de nuevo otro día de nuestra semanita. ¿Dónde qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué quieren hacer? Yo quiero aprender, quiero disfrutar, compartir, conocer. ¿Ustedes también quieren hacer todo eso? ¡Ay, qué rico! Pero resulta que yo no vine sola. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué traeré hoy? ¡Ay, sí! Imagínense que traje a una amiga. Les presento a mi amiga Rosita. Rosita hoy vino a acompañarme. Digámosle a los amigos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Rosita hoy vino a aprender muchas cosas muy importantes, muy divertidas con ustedes. ¿Ustedes nos quieren acompañar a nosotras dos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! Pero digámosle a Rosita en qué día estamos. Le vamos a enseñar los días de la semana a nuestra amiguita. ¿Ustedes saben los días de la semana? ¡Ah! Yo sé que sí, porque lo hemos practicado mucho. Entonces le vamos a decir a Rosita qué día es hoy. A ver, hagámoslo con un juego. Si ayer fue lunes y mañana será miércoles, entonces ¿en qué día estoy? Pensemos. ¡Muy bien! ¡Martes! ¡Hoy es martes! ¡Hoy es martes! ¡Hoy es martes! ¿Qué día es hoy? No los escucho. ¿Qué día es hoy? ¡Martes! Hoy es martes, amiguitos. Y venimos a jugar. A aprender muchas cositas. ¿Y también a qué? ¡A disfrutar! ¡Y yo los quiero escuchar! Y yo los quiero escuchar. ¿Y las niñas, en dónde están? ¡A poderosa, poderosa, poderosa! ¡A poderosa, poderosa! Aquí estamos, dispuestas a jugar. A aprender muchas cositas. Y también a disfrutar. Y ahora, ¿y los niños, dónde están? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Dispuestos a jugar! A aprender muchas cositas. Y también a disfrutar. ¡Qué rico, mis niños y mis niñas! ¡Ay, yo por aquí traje algo muy chévere! ¡Miren! ¡Una mariposita! Que viene acompañado del día de hoy, que es martes. Dice... Una mariposita, que hasta aquí ha llegado, se posa en el martes revoloteando. Trae mensajitos muy divertidos. Besos y abrazos. ¡Martes de amigos! ¡Ay, hoy es martes de amigos! Por eso estamos junticos. Porque hoy martes estamos tú y yo aquí de nuevo. Y sabes que eso me da mucha alegría. Eso a mí me da mucha felicidad. Y yo le agradezco siempre a Papito Dios y a Mamita María por permitirme ser una profe de semillitas. Por permitirme estar cada día con ustedes, enseñándoles muchas cositas. Y yo también aprendo mucho de ustedes. La profe canta, no se las sabe todas. Y yo cada día aprendo más y más de ustedes. Y llego muy agradecida por eso, con Papito Dios y Mamita María. Y hoy quiero hacer una oración muy linda. Hoy quiero rezar el Padre Nuestro. ¿Ustedes saben el Padre Nuestro? Sí, yo sé que sí porque es una oración que hacemos siempre en familia. Y la vamos a orar con Rosita. Y ustedes también la van a orar. Pues decimos, una mano sube, la otra la alcanza. Ambas se unen para orar. Ahora vamos a cerrar los ojitos. A ver, yo miro. Yo los voy a cerrar también porque quiero hacer esta oración con mucho amor para Papito Dios. Y vamos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén, amén. ¡Ay, qué rico! Oras nos llena de mucha energía. ¿Y qué les parece si le cantamos al amor del Señor? Listo, con Rosita. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba, ve. Tan bajo que no puedo estar abajo, ve. Tan ancho que no puedo estar afuera, ve. Grande es el amor ¿de quién? De Dios. El amor de Dios es tan grande que permite que tú y yo sigamos junticos. Y hoy les traje una actividad muy divertida para seguir repasando nuestro nombre. Amores, ustedes recuerdan que hemos hecho muchas actividades con la profe Laura y con la profe Cata. Donde estamos reconociendo las letras de nuestro nombre. Donde estamos reconociendo cómo va el orden. ¿Se acuerdan? Hemos hecho muchas. Y yo hoy les traje otra. La van a mirar para que también la hagamos en casita. ¿Qué necesitamos? Tenemos materiales muy sencillos. Necesitamos cartulina blanca. Si no tengo cartulina, hojitas blancas, hojitas que tengamos en esta casa. En este caso la profe tenía cartulina blanca. Imagínense que yo hice cuadritos así. ¿Y saben qué tienen estos cuadritos? En cada cuadrito está una letra de mi nombre. Mi nombre tiene ocho letras. Entonces hice ocho cuadritos. Y en cada cuadrito con un marcador hice cada letra de mi nombre. ¿Pero qué haré con solo estos cuadritos? Tenemos otra parte. ¿Quieres saber qué más hay que hacer? Vengan pues yo les muestro. Miren lo que hice acá mis amores. Colgué una tirita de lana. Si no tenemos lana, pinta, nylon o cualquier tirita que podamos colgar. ¿Y saben también qué hice? Imagínense que mi mamá tenía en un cajoncito estos ganchitos. Vean. Estos ganchitos son los ganchitos de ropa que a veces las mamás tienen. Entonces yo le dije a mamá que si por favor me los prestaba para hacer una actividad. Y como yo le pide el favor a mi mamá, mi mamá me dijo que con mucho gusto me los iba a prestar. Y luego se los tengo que regresar. Si no tengo ganchitos de esos de ropa, lo podemos hacer con un pedacito de cinta. Las niñas que tenemos pinzitas con las pinzitas. Hay muchas cosas que podemos pegar y hacer esta actividad. ¡Ay! ¿Pero será que yo voy a extender ropa aquí? Eso para él es un estender de ropa, ¿cierto? Pues no. Vamos a colgar las letras de nuestro nombre. Lo vamos a hacer en orden. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Tengo que empezar de izquierda a derecha. Porque si yo empiezo de aquí para acá, me queda al revés el nombre. Entonces, si yo me paro así, debo empezar de izquierda a derecha. Resulta que, miren, yo por acá tengo un pastelito. ¿Qué es un pastelito? Es una muestra para yo saber cómo va el orden de mis letras, de mi nombre. Tengo que buscar primero, tengo que buscar primero la letra C. A ver, ¿dónde está la C? ¡Ah! Yo no encuentro la C. ¡Ay! Se me perdió. ¡Ay! Ya la encontré. Miren. Aquí encontré la letra C. La letra C. Es la primera. La voy a colgar. ¿Sí ven? ¡Ah! ¡Qué linda mi letra C! Las letras de nuestro nombre son muy lindas. ¿Cierto que sí? Me sigo con la vocal. Vea. A. ¿Cuál? A. Miren. ¿Cuál sigue? Tengo que buscar la T. Que la T parece una crucecita. A ver. Ya por aquí la encontré. Voy a ver si sí se parece. ¿Me van a ayudar a mirar? Miren. Yo creo que está como al revés. Sí. Como así. Esta es la T. ¡Ay! Se cayó la T. No pasa nada. La voy a recoger. Vamos a ver qué le pasó a esta T. La aprieta un poquito. Muy bien. La T. La A. Por aquí tengo la A. Vea cómo voy formando mi nombre en este lindo extendedero. Vamos a seguir. Me faltan cuatro letras de mi nombre. Es que el nombre de la profe es muy largo. Catalina es un nombre muy largo. A ver. La L. La L es simplemente. Miren. Un palito. Yo sé que ustedes tienen letras de su nombre que se parecen a las mías. ¿Cierto que sí? La I. La I. Que es una vocal. Que recuerden que es la al palito que tiene una bolita. Arriba. Lo voy a hacer por acá. Voy a buscar la N. Que parece una montañita. Y termino con una vocal. ¿Con cuál? Con la A. A ver. Organicemos esta I. Y listo. Bueno. Miren qué lindo el extendedero de las letras de nuestro nombre. Ya formamos las letras en orden. Nuestro nombre en orden. Esa es una actividad que ustedes pueden realizar en casa. En compañía de sus papitos. Qué rico este juego para platicar el orden y las letras de nuestro nombre. Si les gustó la actividad. Ay. Yo sé que sí. Yo voy a hacer la actividad con mi amiguita. Voy a hacerle los cartulitos blancos a Rosita y a escribirle su nombre. Y mientras yo hago la actividad con mi amiguita. Qué les parece si ustedes vamos a ir a lavarnos las manitos. A tomar algo. Y regresan con la propia Laura. Si quieren. Porque la propia Laura nos tiene muchas sorpresas el día de hoy. Entonces espera ahí que ya vuelve la propia Laura. Vamos a hacer tu actividad. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Qué alegria volverlos a ver. ¿Cómo les fue el fin de semana? Cuénteme. ¿Cómo la pasaron con el papá? Qué rico. Sí lo consintieron bastante al papá en su día. Ah. Bueno. Y recuerde que todos los días. Ay. Lo vamos a querer mucho. Vamos a obedecer a papá. Lo vamos a ayudar. Claro. No solamente el día del padre. Qué rico. Mis amores. Volverlos a ver. Estoy muy contenta. Y sobre todo las profes. Estamos muy felices. Porque nos enviaron unas evidencias de los talleres muy bonitas. Están trabajando muy lindo. Coloreando. Identificando las figuras geométricas que hemos trabajado. Los números. Los vocales. Las vocales. Asociando cada número con su cantidad. Mejor dicho. Han aprendido mucho. Y eso. Es muy gratificante para nosotras. Y gracias también a los papás. Por esa ayuda que les brindan. Por ese acompañamiento. Y por dedicarles tanto tiempo. Muy lindo. Sus talleres. Los felicito. ¿Cómo les parece? Que miren lo que tiene la profe hoy aquí. Ay. Ay. Antes de que ustedes llegaran. Yo estaba acá jugando. Miren. ¿Con quién estaba jugando yo? Con este balón. A ver. A quién le gusta jugar con el balón. Imagínense que yo estaba lanzando la pelota. Miren. Yo la estaba tirando. ¿A dónde? ¿A dónde sí la tiro? ¿A dónde va? Arriba. Yo la estaba tirando arriba. Y de pronto. Ay. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿A dónde se cayó? Abajo. Entonces es un juego muy divertido. Porque yo la lanzo. Arriba. Y no la puedo dejar caer. No puedo dejar que se vaya abajo la pelota. Ustedes también quieren jugar en la casa. Ay. Entonces los invito para que también jueguen en la casita. Listo. A lanzar el balón arriba. Y a no dejarlo que el balón se vaya abajo. Listo. ¿Y cómo les parece que yo hoy traigo una amiga? Claro. Esa amiga se llama Anita. ¿Ustedes la quieren conocer? Ah. Bueno. Entonces la vamos a llamar bien fuerte para que Anita venga. Listo. Yo la voy a llamar. Sí. Ustedes también. ¡Anita! ¡Anita! Los amigos se están esperando. Ay. Miren. Por aquí apareció Anita. Miren. Ella es mi amiga. Mira, Anita. Te presento a los niños y niñas de cenizitas del futuro. ¿Cómo les parece que hoy les voy a contar una hermosa historia de Anita? ¿Y sabe por qué les mostré el juego con el balón? Porque hoy vamos a trabajar las nociones espaciales. Arriba y abajo. A ver. Levantamos una manita arriba. Y luego abajo. Muy bien. Hoy vamos a trabajar arriba y abajo. ¿Y cómo les parece que a Anita le encanta este paseo? A ella le gusta caminar, observar la naturaleza. Y hace poquito, miren, ¿sabe para dónde se fue? A caminar por el jardín. Y miren lo que se encontró. Ella quería ver qué había arriba y qué había abajo. Y miren a quién se encontró. ¡Ah! ¿A quién se encontró que estaba arriba? ¿A quién? Al señor sol y lo saludó. ¡Señor sol! ¡Qué lindo está alumbrando hoy! Y miren. Ella vio que las nubes también estaban ¿dónde? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Muy bien! Luego encontró unas hermosas flores. ¡Abajo! ¡Miren qué hermosas flores! A ella le encantan las flores. Y también se encontró con unas naranjas. ¡Ah! Ella vio unas naranjas arriba del árbol y también vio unas naranjas abajo. ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Cuántas encontró arriba? A ver, contemos. Una, dos, tres naranjas. Y abajo. Una, dos y tres. ¡Ay! A Anita le encantan las naranjas. Ella estaba muy feliz de poder dar este paseo en el bosque. ¡Ah! Y de ver las flores, de ver el pasto. ¡Ay! ¿Dónde estaba el pasto? ¿Abajo o arriba? ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Ah! Cuando de pronto apareció un pajarito volando. ¡Ah! Y cantando. Y adivinen dónde se puso. Miren. ¡Ah! Anita vio cuando aquel pajarito se posó en el árbol. Porque al pajarito le encantaba hacer sonido en aquel arbolito. Anita estaba muy feliz de verlo. ¿Era un pájaro de qué color? ¡Ah! ¡Era un pájaro azul! ¡Cierto! Y Anita estaba muy feliz de ver ese pajarito. ¿Qué? ¿Dónde se hizo? ¡Ah! ¡Arriba! Cuando de pronto llegó el señor conejo. ¡Ay! Llegó corriendo. Y miren dónde se hizo el señor conejo. ¿Dónde? ¿Dónde se puso? ¡Abajo! Y ella lo saludó. ¡Señor conejo! ¡Qué hermoso eres con tu colita de algodón! Miren. Ese hermoso conejo también llegó a saludar a Anita. Cuando de pronto... ¡Ay! Miren. El conejito estaba persiguiendo una qué. Una pelota que estaba... ¿Dónde? ¡Abajo del jardín! ¡Muy bien! ¡Ay! Anita había descubierto muchas cosas arriba y abajo. Y estaba feliz de ver todas, todas estas cosas en la naturaleza. Cuando de pronto también salió volando una hermosa mariposa. ¿Qué? ¿Dónde se hizo la mariposa? ¿Dónde estaba volando? ¡Arriba! Anita estaba muy feliz de poder ver aquella mariposa volando sobre las nubes. ¡Ay! ¡Qué hermoso! A Anita le encantó haber dado este paseo con los niños y las niñas y poder ver tantas cosas. ¡Mis amores hermosos! ¡Ay! ¿Y qué es lo que estamos trabajando hoy? A ver quién me recuerda. ¡Ay! ¡Muy bien! Estamos trabajando las nociones arriba y abajo. ¡Muy bien! ¡Y miren quién está por acá! ¡Ay! Es la señora gallina con sus pollitos. ¡A ver cómo hacen los pollitos! ¡Ay! ¡Qué hermosos! ¡Pio, pio, 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 pio! ¿Y cómo hace la señora gallina? ¿Cómo hace? ¡Muy bien, mis tesoros! ¡Ay! ¡Y miren! ¿Y abajo? ¿Qué hay abajo? ¡Ay! Hay otros pollitos bebés con la mamá gallina que van detrás de ella, ¿cierto? ¿Y arriba qué hay? ¡Ah! La mamá gallina con uno de sus pollitos. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, ustedes me van a ayudar. Vamos a pintar la parte de arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Los pollitos detrás de la mamá. Tres pollitos. A ver, contemos. Uno, dos, tres. ¡Ah! Arriba están los tres pollitos con la mamá gallina. ¡Ah, no! ¡Esto es abajo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y arriba qué hay? ¿Cuántos pollitos hay arriba? ¿Solamente cuántos? ¡Uno! ¡Muy bien! Entonces, vamos a pintar la parte de arriba donde está la gallina con el pollito. Y lo vamos a hacer con la esponja. ¡Claro! Y vamos a utilizar ¿qué color? ¿Qué color será este? ¡Amarillo! Y mientras la pintamos vamos a poner una hermosa canción que nos va a hablar del tema de hoy. Ustedes me van a acompañar a pintar esta gallina bien de los ojos. La gallina que está arriba. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por acá ¿qué tengo? ¡Miren! Tengo unas flechas que nos están indicando las nociones que hoy estamos viendo. Cuando ustedes vean estas flechas, ya van a saber qué significa. ¡Miren! ¡Ah! Esta flecha está señalando ¿hacia dónde? ¡Hacia arriba! ¡Muy bien! Dice que está el sol, las nubes. ¡Muy bien! Y esta flecha ¿qué nos indica? ¿Qué nos está señalando? ¡Abajo! Que es donde escuchamos la historia que había un árbol, que había un césped. ¡Muy bien! ¡Excelente! Mis niños y niñas de Hermón, ya viene la profe Catalina con más sorpresas acerca del tema que estamos viendo hoy. Yo por el momento me voy a despedir y vamos a terminar la canción. ¡Listo! ¿Cómo es que dice la canción? Arriba, abajo, cantando aprenderemos. Arriba, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Salpa, sol. ¡Ah! ¡Muy bien! Quiera las barquitas. ¡Abajo, sti y sapato! ¡Dónde están los zapatos! ¡Uy gancho para tocar! ¡Agachemol a sti y tampoco los zapatos! Arriba y abajo, aprendemos cantando. Arriba y abajo, aprendemos cantando. Ay, las manos arriba Abajo los pies Ay, la cabeza arriba Abajo las piernas Arriba las manos, vamos, vamos, arriba Los pies, ¿dónde están? Abajo Esa Y abajo las piernas Arriba las manos, abajo está el pelo Arriba las manos, abajo está la luna Y a luna Muy bien Bueno, mis amores, espero que hayan aprendido mucho, mucho en la clase de hoy Y ahorita también viene la teacher que nos va a seguir enseñando mucho, mucho Y ustedes son muy inteligentes y han aprendido mucho los colores en inglés, los miembros de la familia Las figuras geométricas Ay, qué rico Y vamos a seguir aprendiendo, listo Ay, amores, me estaban esperando Ay, muy juiciosos Ya hicieron la actividad con la profe Laura Sí, qué actividad hicieron Sí, una vez, cuéntenme Ah, trabajaron dos nociones muy importantes ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Arriba ¿Y qué más? Y abajo Muy bien Sí, ve Rosita Yo ya hice la actividad del nombre con el nombre de Rosita Y Rosita lo dejó muy lindo en su habitación Y la profe Laura me invitó también a continuar con ustedes Esta actividad que están haciendo de arriba y abajo Y yo pensé, y pensé, qué actividad puedo hacer yo Con mis chicos y mis chicas de arriba y abajo Y pensamos, y pensamos Y nos dimos cuenta Que como a Rosita y a mí nos encanta cantar Nos encanta bailar Yo les traje una canción Para que bailemos y cantemos juntos Pero entonces les hago una invitación Nos vamos a poner de pie Todos de pie a ver, yo miro Muy bien Y vamos a escuchar muy atentamente Lo que nos va indicando la canción Para poder seguir los ritmos y hacer los movimientos ¿Les parece? Muy bien Entonces todos de pie Que suene la música Arriba, abajo, arriba, abajo Te voy a enseñar un juego Es fácil y divertido No tienes que adivinar De dónde viene el sonido Arriba está mi cabeza Abajo están mis pies Arriba se toca el cielo Abajo se toca el suelo Todos Arriba, abajo, ¿qué será? Arriba, abajo, ¿qué será? Arriba, abajo, ¿qué será? Marchando Esto es abajo Abajo Están abajo Esto es arriba Arriba Estamos arriba Esto es abajo Abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Descubridores ¿Cómo vamos? Bien ¡Qué rico! Y resulta que vamos terminando nuestra actividad del día de hoy Vamos terminando nuestro día Pero no es para estar triste Porque nos quedan muchos más días Donde vamos a compartir y a aprender ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué actividades hicimos hoy? ¿Quién me dice? Ah, muy bien Trabajamos una actividad de nuestro nombre ¿Qué más hicimos? Conocimos los conceptos de arriba y de abajo ¿Y saben qué? Yo les tengo una noticia Resulta que hoy Vamos a hacer Comenzar a hacer Dos actividades Dos paginitas del libro Y con esas dos paginitas Vamos a iniciar Nuestro tercer periodo Sí, vamos a iniciar Otros mesesitos Donde vamos a aprender Muchas cosas más Muchas cosas nuevas Que vamos a disfrutar junticos Entonces resulta Que en el libro Vamos a trajar Dos hojitas De los conceptos de arriba Y de abajo ¿Y cuáles son esas páginas? Son las 69 Y la 77 ¿Cuáles son? 69 y 77 Pero resulta Que a mí me contaron Que ustedes Son amigos de un cuaderno de regletas ¿Sí es verdad? Que la propia Laura Les había presentado El amigo cuaderno de regletas Que ustedes ya lo conocían Y yo no sabía Ustedes no me habían contado Pero resulta Que yo les voy a contar Que él también es mi amigo No es el amigo de ustedes Ni de la profe Laura También es amigo De la profe Cata Y el amigo Y el amigo Está acá Miren Rosita Le presento El amigo cuaderno de regletas Y en este cuaderno de regletas Vamos a hacer también Dos actividades Que las voy a buscar Y se las voy a mostrar A Rosita Y a ustedes A ver Vamos a trabajar La página número 5 Donde hay unas líneas Que están así Así de ladito Como si se estuvieran cayendo Así están Y vamos a trabajar La página número 6 Es una actividad Muy divertida Que es donde debemos Unir los puntos Para formar un dibujo Y averiguar Qué dibujo será Recuerden amores Que deben de colorear Los dibujos Ya tenemos que colorear Muy parejito Y sin salirnos de las líneas ¿Cierto que sí? Yo sé que ustedes Lo hacen muy bien Ahora ¿Qué les parece Si hacemos un momento De adivinanza? Ay, hace día No hacemos adivinanza Y a mí me encantan Las adivinanzas Ustedes también Y yo por aquí Tengo mi adivinanza Aquí está ¿Están preparados Para escucharla? Los oídos así atentos Los ojos así Y la boquita cerrada ¿Listo? Atentos Dice así Soy enorme Y mi boca es muy grande Tengo fuertes colmillos No hay quien me gane ¿Qué será? ¿Será una ballena? ¿Tú qué dices? ¿Qué es? Les vuelvo a decir Miren pues Soy enorme Y mi boca es muy grande Tengo fuertes colmillos Y no hay quien me gane Podría ser colmillos Puede ser un cocodrilo ¿Qué podrá ser? ¿Quién adivinó? A la una ¿Quién me dice? A las dos ¿Quién me dice? A las tres ¿Sí adivinaron? Pues resulta Que no es una ballena Que no es un cocodrilo Es un Hipopótamo El hipopótamo Es muy grande Y tiene Muy fuertes colmillos Miren Es el hipopótamo ¿Quién adivinó Que era un hipopótamo? Ah ¿En serio? Bueno Yo les voy a creer Que ustedes adivinaron ¿Y qué les parece? Si le cojo las manos A mi amiga Rosita Y cantamos Nuestra canción de despedida Junto a ellos Recuerden mis amores Que las profes Los queremos mucho 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 Les mandamos un abrazo Así Así de fuerte Muchos besos Que Dios los bendiga Y todos de pie Para cantar Nuestra canción De despedida Bye-bye Goodbye Bye-bye Bye-bye Goodbye Goodbye I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet Bye-bye Goodbye Bye-bye Goodbye Goodbye Goodbye